Sí, 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 la verdad que, y bueno, hemos actuado, digamos, con las mejores figuras del país, con figuras internacionales, este. Lástima que, digamos, todo lo que teníamos hecho en televisión, en Canal 13, cuando se incendió eso, desapareció todo, o sea que perdimos todo lo que fueron los grandes programas que, en los cuales éramos parte, ¿viste?, de ellos. Yo me quedo con la parte gráfica que la tengo, que quedará para mis nietos, mis hijos, y bueno, recuerdo, grato de todos ustedes, ¿viste?, por supuesto. Roberto... No me puedo olvidar jamás, ¿viste?, porque lo que significó el haber ido allá al recibimiento de toda esa gente magnífica, como son ustedes, ¿viste? De eso vamos a hablar más adelante, Roberto, de eso vamos a hablar más adelante, porque ustedes estuvieron también en gira por Europa, ¿llegó Jimmy Fontana a escuchar la versión del Mundo de los Cruceños? Sí, 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 porque pertenecía a la misma compañía, ¿verdad? O sea, y claro, este hombre de oneca, él le hizo una pequeña modificación en la lláutera, pero casi en la original, ¿viste? Bueno, se hicieron tantas versiones distintas del Mundo de Jimmy Fontana, que bueno, por supuesto, él no le molestó en absoluto, porque lo que se vendió y lo que vendió este hombre, no solamente nosotros, sino todos los que grabaron el tema, ¿no? que inclusive hasta hace poco lo sacó el español este creo que se llama, que nunca me puedo recordar, que también anduvo sonando muchísimo, y yo te digo personalmente, porque yo sigo haciendo eventos solo, ahora con acompañamiento. No, esta noche amor, no lo he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí, en torno a mí, gira del mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio sin final, con el amor desesperado, con el amor que sí ha ido, con la pena y la congoja de la gente que se va llorando, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y solo niebla encuentro en ti, y el mundo no se ha quedado ni un momento, la noche sigue siempre al día, este día, de mi amor. Llorando, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y solo niebla encuentro en ti Y el mundo no se ha quietado ni un momento La noche sigue siempre al día Este día de mi amor ¿Cuántos años estuvieron los hermanos Oyola y Salvador Rodríguez con el trío Y qué año concluyeron sus actuaciones? Y bueno, mira, estuvimos prácticamente 30 años juntos Más o menos Sí, sí, de 69, 79, 89 Sí, no he tenido 30 años, pero 24 años exactamente, más o menos O sea que ya éramos una sola persona Claro, claro que sí ¿Cómo recuerdan, Roberto, cómo recuerdan en Argentina aquella etapa de los cruceños? Bueno, la gente, todavía la gente lo recuerda Y me admiro muchas veces encontrar gente que decía Sí, inclusive la vez pasada estoy andando por Córdoba Me invitan a una reunión Y claro, lo obligado te hacen cantar, como siempre Claro, no puede ser Claro, gente que hacía años que no me veía Los cruceños Claro, viste O sea que Eso todavía está Está, es decir Lástima que no pude Y no puedo encontrar gente como lo que fue Aníbal y Salvador, viste Porque aparte de buenas personas, viste Excelentes profesionales Sin envidias Sin nada de rencores Ni nada, viste Nos dedicábamos a la música Y eso es lo que hicimos Tengo celos del mar, también de sus olas Porque te besa tu piel morena Tengo celos del sol, también de la arena Porque se pega en tu piel morena Tengo un ranchito lindo clavado allá, cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde atrás de la loma se oculta el sol Sentado allá en la arena yo a mi morena canto este sol Tengo celos del sol, también de la arena Tengo celos del mar, también de sus olas Porque te besa tu piel morena, porque te besa tu piel morena Tengo celos del sol, también de la arena Porque se pega en tu piel morena Tengo un ranchito lindo clavado allá, cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde atrás de la loma se oculta el sol Sentado allá en la arena yo a mi morena canto este sol Tengo un ranchito lindo clavado allá, cerquita del mar Tengo un ranchito lindo clavado allá, cerquita del mar Tengo un ranchito lindo clavado allá, cerquita del mar Tengo un Aquí, Co�, también de sus a las Españolas Tengo un trabajo de as hey si se posiciona Tengo un ranchitofrage